Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Gracias por ver el video.